Oye, vamos ahora con Amalia Aguilar, esta actriz que desafortunadamente murió. Una actriz muy reconocida para la época de oro del cine mexicano. Ustedes saben, justamente en el nombre se dice, ¿no? Es una época importante, es una época donde el cine que se hacía convocaba. ¿Tú has visto los cines de aquella época? Eran unas cosas enormes. Sí, ¿cómo no? Todavía quedan algunos. En algunos eran hasta mil personas que cabían. Pero eran unas cosas que parecían un castillo por dentro. Las estructuras bien padres, ¿no? Y luego se hicieron cines para adultos. Y algunos hicieron teatros, pero la mayoría los tumbaron. Y lo cual, yo pienso que esas cosas deberían de prohibirse, ¿no? Tumbar lugares tan emblemáticos. Porque yo, por ejemplo, veo fotos de mi ciudad, de mi ciudad Juárez, el viejo. Y ya no tiene nada de lo anterior. Todo se ha derrumbado. Todo dices tú, pero es parte de la historia. En cambio, vas a Guanajuato y ahí tienen todavía teatros y lugares muy padres, ¿no? La Ciudad de México. La Ciudad de México, por supuesto. Entonces, bueno, pues sí, en esa época justamente Amalia Aguilar fue una de las actrices de las rumberas, ¿no? Tipo Ninón Sevilla, que por supuesto, entre ellas Ninón Sevilla y varias más, fueron estas estrellas. Es como del tipo de Ninón Sevilla. De ese tipo. Y te acuerdas también de la actriz Meche Barba, ¿no? Sí, cómo no. Esas actrices eran quienes engalanaban películas como más de Tintán, ¿no? Que utilizaba como más el recurso de la belleza femenina, más que Cantinflas. Pero ellas mismas tenían su propio cine. El cine negro utilizaba mucho las rumberas. Claro. El cine de rumberas se llama el género, no el cine negro. Ella era cubana. Cubana. Era cubana, pero pues definitivamente la historia en nuestro país fue importantísima y murió a los 97 años. O sea, una vida súper longeva, casi 100 años. Casi 100 años. Oye, te fijas que hoy, ¿cuántas personas mencionamos que tienen 100 años? O sea, muchísimas. López Tarso ya va, ¿no? Para los 100 años. Tiene como 97, ¿no? Ajá. La Pinal. La Pinal. ¿Qué tal Abad? También. Doña, ¿qué tal Abad? La Bama de Taría. Claro. Este, la abuelita de Talía. La abuelita de Talía tiene 104. 104. Sí. Ah, caray. Mmm. Que ya se cumplió la regla de 3, dice Princesa Susy. Otra vez. Felipe Casal, Rosita Vásquez y Amalia Aquilar. ¿Por qué cuentan de tres en tres, muchachos? O contamos que siempre podemos contar de cinco en cinco, de tres en tres, de nueve en nueve. Pues ahorita llevan varios. Mira, Enrique Rocha, Rosita, María Aguilar, Rosita. Rosita Vásquez, Octavio Caña, ya son muchos. Exacto. Aquí ya la regla ya se hizo. Sí, ya se rompe. Porque aparte en esta época en la que tanta gente desafortunadamente se nos ha ido, pues la verdad es que son incontables, ¿no? Bueno, volviendo a Amalia Aguilar, definitivamente su carrera pues fue impresionante, se la recuerda como una de las grandes aliadas o de las grandes cómplices en la carrera de Tintán, al lado de él. Y bueno, una carrera impresionante, de verdad es que pues lamentamos muchísimo para su familia, le mandamos un abrazo. Falleció este 8 de noviembre del 2021, muchos años ya retirada, muchos, muchos, muchos años donde ya no hizo cosas. Y las últimas apariciones siempre eran homenajes en Miami, Florida, en el 2010, homenaje en el 2003, en el 2006. O sea, ya era solamente su aparición, era solo para recibir un galardón y no tanto como para una cuestión de trabajar de nuevo, ¿no? Yo creo que ella ya había trabajado lo suficiente. También aparte fue empresaria, ¿no? En Perú vivió un tiempo y se usó una, que este, taquerías, como taquerías, así. Chávelo 117, no, como Dixon. Y Alicia Medina, ¿quién sabe en qué mundo paralelo está viviendo? Porque dice, ya murió la abuelita de Thalía, los 103 años, ¿en qué mundo paralelo vives? Si todavía está viva la señora, no nos mates a doña Eva. Pues no se anda peleando Laura Zapata hace unos meses por la casa donde la... Eso sí, la defiende y la cuida como fiera. Sí, está perfecto, ¿no? Hoy Alicia, Alicia regresa a este mundo. Alicia Machao. No hemos hablado de Alicia Machao. Ay, no, nadie quiere. ¿Cómo que no? Dice Laura Garro que no te escucharon nada. ¿De qué? Pues no sé, pero digo que no te escucho nada. Ay, cómo no, si decían que se oía como que andaba en el cine, entonces sí, digo en el baño, sí se escuchó. Ok, descansen para la gran Amalia Aguilar, qué vida tan padre tuvo, la verdad, qué padre. Ok, qué intensa, ¿no? Claro, qué padre. ¿En qué película de tinta han salido Amalia Aguilar? Dice Lupita Rosales. Creo, sí, no creo, estoy seguro. En Calabacitas Tiernas. Eso es como su clásico, ¿no? Sí. Sí. Que Felipe de Edimburgo murió a los 99 años, dice Susi. Ok. Sí queremos a la Machado, Antonio Yuñate. Mira, dice Selena Bahía, hola, buenos días, hermosos, mi abuela tiene 101 años y está enterita mejor que las hijas y las nietas. Es que ahora sí es cierto, nosotros nos quejamos por todo. Ay, ya me duele la rodilla, ay, ya me duele el Juanete a los 30. Ya me duele el riñón. Y estos señores, no se quejan, ves a López Tarso entero ahí en el escenario, ¿no? Como un roble, lo acabo ya de ver en algo de Xcaret, va a ser como una lectura y no manches, lo ves y dices, wow, con Don López Tarso, entero, intenso, apasionado. Que señor, ¿no? Que señorón. Porque te rías por las cosas aquí en el chat. Ay, Dios mío. Que bueno, luego te digo porque sí, tan fuerte. No, usted comentaba que mi abuela que paz descanse a los 80 años, les leí el periódico o el directorio, lo que fuera. Sin lentes a las hijas que ya no podían ver. Ay, no, no, no. Que estaban hechos de otra. Pero sabes que tiene que ver, yo pienso que sí tiene que ver la alimentación. Claro, ¿cómo no? que ver que si son de la generación que se alimentaron diferente ahorita uno se alimenta con pura cochinada la verdad pura y pura cosa muy este como se dice sí con muchas hormonas con mucha al mucho yo como sea menos para que hormonas no lo que hace que lo guarde la comida conservadores conserva algo a los pollos no voy a decir marcas para los pollos les ponen unas hormonas para que en un mes estén el pollito ya sea adulto y amaban comer frijol claro no amaban comer frijolito el arrocito la lenteja no y esos alimentos hoy las nuevas generaciones le huyen les dices vas a comer lentejas y bueno corre como se le estuviera diciendo a pero no les enseñes un mcdonald's que hay corren ese estuvo ese eres tú y bebés y abuela con el doble de mi edad no necesitaba lentes y yo tiene tres tipos de lentes tiene tres lentes y les para que tiene excelente uno va a ver de cerquita otro para ver de más de lejos ok y otro para ver más lejos ya en la carretera no estamos mal porque no le han atinado mis oculistas claro estamos mal estamos mal de los oculistas estudia le mejor porque no le han atinado a mi vista lópez tarso todo de memoria y le preguntan qué hace para tener esa memoria y dice no uso celular dice leticia órale